Música Nos encontramos en San Pedro Alcántara, en esta avenida tan bonita, la peatón Arde Marqués del Duero Única, aquí en la Costa del Soi, en el mundo entero, y es que tiene aquí todo un comercio que no hace falta ir a ningún sitio, porque aquí hay lo mejor, lo más bonito, y si pensamos en los bebés, los más pequeños, que siempre son, bueno, pues realmente como merenguitos, y lo tratamos igual, con esa dulzura, como trata esta boutique, todo para el bebé. Vamos a hablar con Belén, que tomó la rienda ya hace años, porque este era negocio familiar, que llevaban sus padres de siempre, yo lo recuerdo, de que vengo aquí a Marbella, y Belén ha tomado ya su rienda, y también tiene niños, que tiene una niña preciosa, Helenita, que le mandamos un besito, y que bueno, que a ti te encantan los niños, todo este mundo, y que se ve que tú lo haces con mucho cariño, Belén. Hola, buenos días, Elena. Pues la verdad que sí, que aquí se respira y se vive la ilusión, porque qué es algo mejor que la llegada de un bebé a una casa, es una ilusión, una motivación para sus padres, el trabajo, y la verdad, que quita muchas penas, y qué mejor en estos momentos de Navidad, para desear a todo el mundo, pues, próspero año nuevo, felicidad, que disfruten de la familia, de las reuniones, que es de valorar, es un momento en que parece que no, todos nos esforzamos por estar reunidos en familia, y recordarles que tenemos aquí todo para los bebés, desde que están en la barriguita hasta el exterior, para venderlo, para vestirlo, para... tenemos lo que es complementos de habitaciones, cochecitos, en general, todo. Todo lo que necesita, porque aquí está Biberones, todo también para la higiene personal. Y que aprovechen ahora nuestros descuentos de Navidad. Ay, eso es interesante, eso vamos a destacar. O sea, ahora para Navidad descuento para que todo el mundo pueda lucir un mes, su vestidito, su trajecito... Claro, ayudar un poco a los padres con unas promociones de Navidad, en lo que es la ropita, para que vistan a sus niños y todo, con un poquito menos de dinero, y recordar que pueden seguir nuestros avances de colección, nuestras ofertas a través del Facebook, buscarnos solamente con el nombre de la tienda, Boutique el Recién Nacido. Bueno, veo cosas muy bonitas. Yo recuerdo que se... no sé si se sigue utilizando la expresión cuando se va a bautizar un bebé, ¿no? El traje de cristiana, ¿eh? Y esto, pues, es un traje muy pomposo y tal, que estoy viendo allí uno muy bonito. O sea, ¿esto todavía se sigue poniendo, estos trajes para el bautizo? Sí, la verdad que hay gente que sigue la tradición y hay otros papás que son más innovadores o más modernos, pues también tenemos otras cositas que ofrecerles. Uno sigue la tradición y otro, pues, son más innovadores. Sí, ya lo vemos ahí, que bueno, que como hay para todas las edades, vemos los pantalones incluso vaqueros, así muy modernos, en que van así muy roquerillos y, bueno, y la típica también, las niñas que nos gustan también más coquetas, con lazos, con, bueno, como estamos viendo, que tiene cosas... Para todas las edades y todos los bolsillos, que es importante hacer hincapié en estos momentos, que para todas las edades y todos los bolsillos. Bele, mira, ya como estamos en la fecha, que estamos en víspera de Navidad, que ya estamos ya en Navidad prácticamente, sí me gustaría que dieras un mensaje para estas fiestas, para todo el mundo en general. Pues mira, que nuestra mente positiva, que siempre con ilusión se construye todo de una manera más favorable, que creer que vamos a seguir teniendo algo más de trabajo y luchando entre todos, pues, yo creo que se puede llegar a algo mejor. Y eso, y mucho mensaje de amor y paz, que el amor y la paz ayudan a llevarlo todo mejor. Bueno, la verdad es que bonito ese mensaje en Belén. Te deseamos también para ti, tu familia y todo tu excelente clientela. Y también mucha gratitud a los clientes que siguen viniendo y que hacen que el pequeño comercio sigamos viviendo. Muchas gracias, feliz Navidad. Igualmente a todos. ¡Gracias!